Lucía, cuídame mucho a la presentación Porque después de esto me hacen consejero delegado ¿Tú sabías que aquí mi menda tiene dos carreras y tres másters? Si es que soy un auténtico crush del business Un depredador, un fenómeno sobrenatural Todavía tengo ese poder de seducción irresistible Esa larga incontenible Esa capacidad de síntesis que deslumbra propios y extraños Especialistas en cerrar bocas Zamones y embutidos artesanos Torre de Núñez